¡Muegrerón! ¡Muegrerón! ¡Mira! 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 Mira, ya no me voy a poner las tortas Ok, ya no me voy a poner las tortas Ok, ya no me voy a poner las tortas ¿Cómo que nadie lo último se hace? No, es porque me gustan mucho Si no Ya no me voy a poner las tortas